Bien como un recuerdo para que él tenga eso vivo en su casa, de que de ahora en adelante este play lleva el nombre de Manuel Durán Lora. Un fuerte aplauso para Manuel Durán Lora. Manuel Durán Lora. Este conocimiento, este homenaje, esta dedicatoria. Tenemos algunas personas que quieren acotar el turno, como ese señor de Gistre Soñé, que quiere intervenir en este momento. Y también...